Ni hablar, mujer, tú traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo dentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrá déjame de adorar. Pues en ti yo, me necesitarás aún más, y ni puñal me podrás sacar de tu corazón. Y si no te pido que regreses, es porque he olvidado todo está. Y no me digas que tú no vuelves, porque yo sé bien que aún me quieres. Porque cuando uno ama a alguien, lo puedo esperar un año o cien. Y no me digas que tú no vuelves, porque igual que yo está que me muere. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, y si te niegas, escúchame. Yo te pediría que te acuerdas todo el tiempo de noche y día que pasábamos juntos. En el café he decidido a olvidarme, escúchame. Dame una noche más. Ya no puedo más. Dame una noche más. Gracias.